Este año yo creo que hay muchas expectativas, vivimos un año de mucha convulsión en el ámbito de la decisión de la industria del fútbol, desde FIFA, desde UEFA, en todo lo que ha pasado con las Superligas. Por eso llevamos años estando en el evento y apoyando el evento. Fernando tendrá que atacar en la salida, el primer objetivo es Massa, sale muy bien Rosberg, muy bien Rosberg emparejado con Betel a punto de tocarse, Fernando corre del muro, ha ganado muchas posiciones, Fernando ha pasado a Rosberg, increíble Fernando. Gracias por ver el video.